Aplausos Claro espuma fatal, tu sonrisa que va Deshaciendo la ley del olvido Junto a ti bajo el sol, toda sed Voy sintiendo el verano más mío Al mirarte, amándome Con ese suave modo, te preocupo adivino Del mismo mar que ríe, desde tu cuerpo tibio Desde tu aire silvestre y fugitivo Vienes hoy para amármelo, sé Largamente hasta el final del día Sin quizás, sin jamás, sin después Ritando hasta el fondo de una vez La dulce superficie de la vida Vienes hoy para amármelo Simplemente otra vez para amármelo Junto a ti bajo el sol, toda sed Voy sintiendo el verano más mío Y al mirarte, amándome Con ese suave modo, despreocupado y fino Del mismo mar que ríe, desde tu cuerpo tibio Desde tu aire silvestre y fugitivo Vienes hoy para amármelo, sé Largamente hasta el final del día Sin quizás, sin jamás, sin después Habitando hasta el fondo de una vez La dulce superficie de la vida Vienes hoy para amar Simplemente otra vez para amar Sin quizás, sin jamás, sin jamás